Bueno, la entrada al laboratorio de Héctor Aguilar es simplemente temible. Yo que soy capaz de poner cuatro adjetivos juntos y me siento feliz cuando lo hago. Quiero cinco, seis, ocho, doce adjetivos. No, lo que está diciendo Héctor y está llevándonos un poco al laboratorio de su escritura es algo serio, complicado y que a mí me llamó la atención, acabé acostumbrándome pronto, muy pronto, leyendo toda la vida acerca del tiempo presente. Creo que esto lo habíamos platicado ya como en un sueño absurdo otra vez en la presentación de Adiós a los Padres. Y yo te lo había justo preguntado y ahora creo que lo está respondiendo con mucha más precisión. Nunca, pero vean cómo el tiempo presente no es tan tiempo presente. No ha sido nunca tan hermosa como en estos días en que está loca. Nunca tan loca como en estos días en que reincide en su locura. Pues ahí, el presente no es presente. De modo que hay que, yo no haría caso del consejo de Héctor, hay que tener mucho cuidado de usar el presente porque podemos hacer un puchero serio. Hay que tener mucha capacidad para decir, si yo empiezo una historia en presente, ¿cómo rayos la llevo al pasado y en qué momento la puedo llevar al pasado? O al revés, que es mucho más sencillo, empezar en el pasado y luego irla trayendo muy lentamente y sin pausa hacia un presente que esté ocurriendo permanentemente. El laboratorio de lo que nos cuenta Héctor es no sólo un asunto que ha desvelado y preocupado a todos los escritores de veras genuinos, sino que además está presente y late en todos los libros que tienen un esfuerzo y un empeño lingüístico como lo son los, como para mí los libros de Héctor. No puedo sino decir que, leyendo toda la vida en forma de libro y antes en un engargolado, tuve la misma sensación, la misma impronta y el mismo golpe que tuve en el año de 1985 que leí Morir en el Golfo. Yo era un muchacho, lo sigo siendo, como pueden ustedes verlo, y la leí en una noche. Y dije, bueno, aquí hay un narrador magnético que tiene cosas que decir y que las dice de un modo muy en momentos inspirado y a veces de un modo muy preciso. Y voy a lo largo de los libros, de la obra narrativa, desde luego voy a hablar aquí de la obra periodística, ensayística de Héctor, volví a sentir un poco lo mismo. Un escritor, creo yo, en plenitud de facultades, un escritor dueño de sus materiales y dispuesto a poner en el laboratorio de su experiencia narrativa una obra y otra obra. Insisto, como les decía hace un momento, de Adiós a los Padres a este libro, no han pasado, pues no sé, ha pasado poco tiempo y son dos libros no exactamente distintos, pero sí que no tienen que ver uno con otro, no tienen que ver prácticamente para nada. Yo le había contado y habíamos charlado Héctor y yo y le dije, bueno, es que en Adiós a los Padres hay una beta ya de un memorialista notable que a mí me gustaría seguir leyendo, le decía. Y me dijo que sí, que iba a ser, y luego hizo exactamente lo contrario que es toda la vida, que es, bueno, como debe ser un escritor que va desafiándose una y otra y otra vez en cada uno de sus libros. De modo que quisiera que Héctor nos contara bien, y creo que lo va, nos va a traer otra parte de su laboratorio. En el tiempo, toda la vida es antes o después de Adiós a los Padres, y cuando terminas Adiós a los Padres, ¿de dónde viene el fuelle para sacar esta novela toda la vida? No sé si, no sé si es una pregunta clara. Es muy buena porque sucede en el tiempo en que estoy editando Adiós a los Padres. Yo tuve una fortuna enorme con Adiós a los Padres de encontrarme un lector que actuó como editor del libro. Originalmente la novela Adiós a los Padres tenía como 150.000 palabras. Iba a ser un libro quizá de unas 380 páginas, no sé, aquí Ricardo me dirá. Uno me va a ser un libro ya de los que empiezan a ser amenazantes, ¿no? Pero el punto no era ese. Yo se lo mandé a este amigo Ricardo Baduela, que no conozco, me lo recomendó mi agente Guillermo Chabelson, y me regresó una cosa realmente extraordinaria. Me dijo, mira, yo, claro, la historia de mis padres tiene mucho que ver con la historia de un lugar, tiene mucho que ver con las historias de personajes que convivieron con ellos, que fueron sus compañeros, que fueron sus trabajadores, etc. y todo eso estaba lleno de muy buenas historias, de muy buenas historias. Entonces yo iba contando la historia fundamental del libro y luego le iba añadiendo de esas otras historias que para mí además eran muy importantes porque eran normalmente de gente que yo quería mucho, ¿no? Y a la que quería dejar con su nombre en este libro vinculado a mi familia, te habrá pasado a ti con los dos libros que hiciste lo mismo y peor. Bueno, entonces había hecho eso, y entonces era un libro que estaba lleno de digresiones, ¿no? Que eran digresiones muy interesantes, que a mí me gustaban mucho. Había una larga fiesta, por ejemplo, de los años 75 de mi madre, en donde me las ingenié para poner a todas las generaciones de amigos de mis hermanos y míos, a todas las amigas de mi madre que acudieron a esa fiesta y me las ingenié para explicar quién era cada quién. Pero lo que me dijo este Baduel fue, mira, tienes que escoger entre la fábula y la historia, tienes que escoger aquí entre el novelista que sigue la historia de la fábula y el historiador que recoge hechos que son muy interesantes pero que no van con la fábula. Y me puso precisamente el ejemplo de esta fiesta, porque esta fiesta sucede como en la vida real. Unos días, está preparada por los hermanos para mi mamá, le hacemos una fiesta, vienen 400 invitados, está preparado para ella desde tiempo, pero sucede, como son las cosas en la realidad, que es experta en inventar símbolos y coincidencias, sucede unos días después de que aparece mi padre y mi padre aparece como un personaje realmente muy extraño, como un indigente y aparece en el libro como una presencia muy perturbadora, porque todo el tiempo está el autor del libro, que en ese caso soy yo, esperando al papá, combatiendo con la sombra del padre y de pronto se aparece un señor que no tiene nada que ver, ni con la memoria del narrador, ni con lo que hemos sabido antes de él. Y aparece en un lugar muy extraño, en un hotel decrépito, de una zona decrépita de la ciudad, metido en un cuarto lleno de salitre. Y entonces, claro, el siguiente capítulo después de esta aparición de Godot, como le acabo poniendo por sugerencia a Ángeles Mastreta, porque yo también llevaba como esperando a Godot toda la vida, nada más que cuando se aparece, pues incluso en eso es un Godot imperfecto porque se aparece, pero entonces me dijo Baduel, mira, y tú de ahí pasas, me dejas con tu padre en ese lugar que acaba de aparecer y pasas a darme esta larga historia de la fiesta, la fiesta tenía como 8 mil palabras, y me dice, no, 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 pero yo no quiero saber de la gente que está en la fiesta, yo lo que quiero saber es del que se quedó en el hotel, porque esa es la gran fábula, ese es el que continúa la fábula, que en el fondo no es la fábula, no es más que la consecuencia de un despojo de mi abuelo sobre mi padre, que tiene unas consecuencias durante el resto de la vida de la familia, y esa es la historia central de esa novela. Entonces me dijo, tienes que ir con la fábula y tienes que quitar la historia, entendiendo por la historia, y me marcó las cosas que él pensaba que eran más de la historia que de la fábula, y eso hice y le quité al final a ese libro como 40 mil palabras, por ahí las tengo, no, es que tiene partes realmente muy interesantes, de unas historias chetumalenses que no da uno crédito, pero bueno, mientras estaba yo en ese trabajo con Baduel, empecé a escribir Toda la vida, que se llamaba Al principio nocturno, de Liliana Montoya. Y en ese, digamos, espíritu de contener al escritor que se dispara para todos lados, es que tomé la primera decisión sobre este libro, de que iba a ser una historia lo más compleja que pudiera serlo en el número menor de palabras. Decidí hacer una novela corta. Cuando me empecé a extender en el primer capítulo, empecé a escribir a todos los que están en el velorio, dije, no, a la fábula. Claro, porque empieza uno a escribir y empieza, insensiblemente, empiezas a caer en la sociología, y en la historia, y en la novela de época, ¿no? Entonces digo, simplemente como para resumir todo el conocimiento de las contradicciones de esa generación, digo, estaban los personajes más importantes de esa generación, y así como la pasadita, ¿no? Dice, son tres frases que muestran todo lo que está como detrás de eso, ¿no? Al velorio de Olivares viene lo mejor de su generación. Un ex-rector de la universidad, una ex-guerrillera, un ex-jefe de policía, y el pato Vertis, ex de sí mismo. Bueno, ahí está todo, ¿no? Ocho mil palabras. Entonces, en ese espíritu, digamos, en donde estaba corrigiendo a Dios a los padres de eso, yo quería que fuese un libro que fuese lo mejor posible, y entendí que tenía razón Badueli, que tenía que quitarle eso. En ese espíritu escribí este libro, y entonces tuve la contraprueba de que había, de si había o no había ido en ese camino con rigor, porque le mandé a Baduel para que leyera esta novela, y me la regresó y me dijo, pues mira, a diferencia, bueno, por el otro trabajo me había cobrado, me dijo, pero te voy a cobrar esto y esto, y me cobró y le pagué, es el mejor pago que he hecho a alguien para que edite mis libros, en el sentido que me ayude a escribirlos. Nunca había pagado por eso. Entonces, me regresó y me dijo, mira, pues la he leído dos veces, yo le quitaría esta palabra y esta otra, es un mexicanismo que no entiendo, pero me parece que no, que está estricta y que está bien. Dije, bueno, pues ahora con la bendición de Baduel, seguimos adelante y por eso la, 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 la día la imprenta, porque llevaba mucho tiempo hecha, porque tardé, entre que terminé, adiós a las padres, y la versión final, pasaron cerca de ocho meses en este intercambio con Baduel, y en ese ínterim, busqué el, el, el tono de economía y de, y de apretar la historia que está, que está aquí en toda la vida. No, no. ¡No! No.